Estamos aquí acampados exigiendo y pidiendo unos derechos que son nuestros, en el que nos ampara la Constitución en el artículo 35 y el artículo 23 de los derechos humanos, donde dice que todo el mundo tiene derecho a un trabajo digno, a una vivienda, cosas que nos están cumpliendo. Entonces, hacemos nuestras reivindicaciones bajo una base sólida, como es la Constitución y el Estado de Derecho, que por eso dicen que España es un Estado de Derecho. Tenemos un manifiesto que hicimos de mínimos en el que llegamos al consenso, la creación de 25.000 puestos de empleo, la renta básica por los iguales, como un derecho de ciudadanía atemporal, no el timo de Monago, y el stop de desahucios que está creando, aparte de todo lo que conlleva en sí la situación que vivimos, la pérdida de un ser querido, que eso ya es irrecuperable, que no puede volver a recuperar nunca. A nosotros nos desalojaron nuestras tiendas de campaña, tomamos en consenso, en la Asamblea, que entraríamos en la Iglesia a ocupar la Iglesia, entre comillas, siempre suavemente, porque nos habían desalojado. Entonces, bueno, entramos, llegaron las fuerzas de orden público, dijeron que no podíamos estar, y dijimos, bueno, nosotros somos pacíficos, reivindicamos la acción pacífica, si queréis pegar, nos pegáis, pero no nos vamos. O sea, no nos vamos, nos quedamos. Hemos tomado la decisión que nos quedamos. Entonces apareció el DEAM, si no es DEAM, no sé exactamente la palabra, que es el cargo que ocupa, y entonces tuvo una negociación con nosotros, negociamos que nos dejaba este sitio indefinido.